¡Hey! ¿Qué tal gente? Bueno, pues como ven, estamos en otro video para el canal Después de que ayer hubo una plantilla, hoy va a haber otra, pero esta vez para gente un poco con más presupuesto Porque, pues, tengo más monedas y he decidido hacer otra plantilla un poco más cara Como ven, esta es otra cuenta con otro récord, voy 17-0-20, más que nada porque he hecho lealtad Si no, iría 17-0-10, pero bueno, no importa porque al final el récord no es como que me importe mucho Pero bueno, como ven, tengo oro 2 en Squad Battles, que está muy muy bien porque vamos a tener recompensas en el canal sí o sí Tengo dos cuentas con mínimo oro 2, porque aquí, como ven, tengo 23,743 y para llegar a oro 1 son 24,000 Entonces yo creo que mínimo a oro 1 llegaré, y son dos packs de 15,000 y uno de 25,000 me parece Pero quiero llegar aquí, que es un pack de 25,000 me parece, uno de 15,000 y el otro no sé cuánto cueste Pero bueno, de mínimo vamos a tener oro 1 y aparte tengo otra cuenta en la cual también ya tengo de mínimo oro 1 Entonces a fuerzas vamos a tener dos recompensas de oro 1 y aparte estoy intentando conseguir otra que va a ser de oro también mínimo Pero bueno, esa no está confirmada, pero tal vez la hablamos también en el canal Si no, de todos modos tendremos dos recompensas de Squad Battles, porque he estado jugando bastante, como ven Y aparte aquí, como ven, tengo cuatro partidos restantes que yo normalmente juego en clase mundial Pero este lo voy a jugar en legendario Entonces tendría más o menos de aquí sacar unos 2,000 puntos De aquí si lo gano unos 1,500 más otros 1,500 son 3,000 Más 2,000, 5,000, más otros 1,500 son 6,500 Entonces con 6,500 me darían 29,000, 30,000 y no me daría para Elite 3 Pero como ven, en 2 horas con 54 minutos se actualizan rivales Entonces intentaré esperar hasta esa hora para ver si puedo llegar Si no, pues llegaré a oro 1 y ya está Pero también son bastante buenas, 12,400 monedas Pero quiero tener 20,000 monedas, entonces son 8,000 monedas, bueno 7,600 Pero yo quiero llegar a esta porque aparte te dan el pack de oro especiales Y bueno, está bien No, quisiera llegar a esta pero no puedo, no me da ya los puntos, no me dan prácticamente Bueno, estaría unos 20,000, no, no me dan los puntos No, 23,000, no, no me dan los puntos Pero para esta tal vez sí, entonces puede que llegue a esta Intentaré llegar en las dos cuentas porque como les digo tengo dos cuentas En la otra cuenta es más posible que llegue porque en la otra cuenta ya tengo oro 1 Y ya tengo como 27,000, 28,000 puntos Entonces es más probable que llegue Pero también quiero llegar a esta porque pues esta es en la que tengo más monedas Pero bueno, vamos a pasar ya con lo que decía en el título que es la plantilla Como ven cuesta 125,000 es un poco más cara Por cierto, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos Porque estaré subiendo, no video diario, pero sí estaré subiendo más seguido ahora que ya tengo FIFA 18 Porque como ya les había dicho en el anterior video, no me acuerdo si lo dije Si lo dije, pues sí lo habré dicho y se los dejaré acá arriba Pero bueno, en fin, como les digo se me hacía ya muy difícil grabar los videos de la comparación de las cartas Porque tenía que sacar las cartas y luego preparar todo el video y luego grabar el audio Porque pues se me hacía muy muy difícil Tardaba más o menos unas 6 horas ya preparando todo el video Y ya llegaba un punto en el que como subí 5 o 6 videos seguidos de esos Entonces me aburrí, ya no me gustaba grabar Pero ahora que tengo FIFA 18, me dan muchas ganas de grabarlo Entonces, como ven, les traigo otra plantilla Que la vez pasada se las trajo una para gente con medio presupuesto Y ahora se las traeré para una gente que ya tenga un poco más de presupuesto Que ya llevo un poco más de tiempo en FIFA Pero bueno, en la portería tenemos a Bernd Leno Que este portero lo he estado probando Como ven llevo 4 partidos y me ha salvado de muchas, muchas jugadas En las cuales está uno contra uno y saca una mano, quién sabe de dónde Y la ataja muy bien Como ven este jugador tiene 4 de pie débil Que también está bastante, bastante bien Porque así a los dos lados puede sacar muy bien Tiene 83 de reflejos, 85 de estirada 84 de manejo, me parece que es, no recuerdo bien cuál sea esta estadística Y 85 de colocación, que yo me fijo en esas 4 Y aparte tiene 74 de saque que quieras que no está bastante bien Como les digo, lo he probado en 4 partidos Y yo creo que las 10.250 monedas que vale Lo valen todas las monedas, cada una de las monedas Porque es muy muy bueno, nada que ver con los jugadores de 84 Que son como Farman, Burki, Horn Que ya los he probado a todos esos Y no me han convencido tanto como este Pero bueno, este ha sido el portero Vamos con el lateral derecho Que aquí el lateral derecho pues no hay mucho de dónde escoger Como ven, tengo a Lukasz Piczek Que me costó 3.900 Pero más que nada porque ahora subieron un poco los precios de las medias 83 y 84 Como ven, tiene 4 de pie débil también Que está bastante, bastante bien Llevo 4 partidos y lleva 2 asistencias Un lateral, que no es muy común en mis laterales Porque, bueno, ahora en esto sí Porque les pongo una instrucción de que suban al ataque siempre Entonces es más común en esta plantilla Pero yo normalmente no hago eso Entonces es un poco menos común Como ven, miro un 84 que está bastante, bastante bien Porque de cabeza también saca algunas buenas Saca algunas buenas Despeja bastante bien Como ven, tiene 79 de ritmo 76 de pase 74 de regate 81 de defensa Y 80 de físico Que tiene todo más de 74 Excepto el tiro Pues porque es un lateral Pero también el tiro está bastante, bastante bien Tiene 68 de tiro Que no va nada mal Aquí está viendo sus Estás bien Como ven, 84 de velocidad de sprint Que eso sí que lo he notado Porque Corren bastante Corren mucho más de lo que dice en el ritmo Porque tiene 84 de sprint Y como ven, 86 en centro Y es que eso sí lo he notado mucho, mucho Porque todas sus asistencias han sido de centro Entonces todas Digo como si fueran miles Pero bueno Han sido solo dos Que han sido de centro Como ven, tiene 81 de intercepciones Que también está bastante, bastante bien 82 de reacciones 82 de compostura 66 de balance Y 79 de fuerza Tiene también bastante salto Que va muy bien de cabeza Tiene buen efecto Tiene buenos centros Tiene buena fuerza de tiro Eh, sí es cierto Que en definición va un poco mal Pero bueno Eso no importa Siendo un lateral No ocupa mucha definición Pero bueno Este ha sido lateral derecho Y vamos con la pareja de centrales Que también son del Borussia Dortmund Como ven Tengo a Sokratis Y Toprak Sokratis es Una bestialidad Sokratis es el mejor Eh, defensa central Que he probado en el juego Hasta ahora Porque no he probado muchos He probado por ahí A Untiti Eh, Varane Y otros jugadores Ahí de buena media Pero este ha sido El que más me ha convencido He probado Incluso a Thiago Silva Pero este jugador Me ha gustado muchísimo Porque tiene 87 de defensa Y 84 de físico Pero no solo eso Que tiene 78 de ritmo Entonces Está bastante, bastante bien Tiene 61 de regate Que no es muy bueno Eso sí Se nota muy lento Al girar con el balón Y todo eso Pero bueno Como ven Tiene 84 de velocidad de sprint Que es lo mismo que tiene Eh, Pizze Que entonces Está bastante, bastante bien Eh, sí Eso sí De 71 de aceleración He notado mucho Porque a la hora De que va a empezar a correr Se tarda mucho Pero bueno No importa Tiene 80 de intercepciones 87 de cabeceo 88 de marcaje 90 de entrada limpia Y 86 de barrilla Entonces es una bestia Tiene 86 de ritmo 86 de fuerza Perdón Eh, tiene 87 de salto Entonces de cabeza Va muy, muy bien Tiene 87 de cabeceo Y 87 de salto Va muy, muy bien Eh, no he metido ningún gol Pero más que nada Porque no sube él a los corner Sube, eh, top rack Que tampoco me Creo que, no No he metido ningún gol Pero sí da una asistencia Porque como les digo Él es el que sube a los corner Y al rebote Él da los pases Los pases o algo así Como ven Tiene 76 de ritmo Un poquito menos que Socrates Tiene 85 de defensa Que es, me parece Que un poco menos también Y 75 de físico Sí, es verdad Que eso está mal No bastante Pero está mal Porque no Es un jugador Con el que No puedes Sacar a otro Por ejemplo A otro A otro tanque de delantero Como podría ser Harry Kane O así Eh, no los puede sacar Con el cuerpo Porque es muy, muy difícil Debido a que no tiene Tanta fuerza Como ven Tiene 70 apenas 70, perdón Eh, tiene 78 Entonces está bastante Bastante bien Y tiene 61 de balance Entonces no va muy bien Tiene 79 de De velocidad de sprint Eso sí Eh, tal vez a este Si le metieras un Un Algo que le suba el ritmo Un estilo química Que le suba el ritmo Estaría más Eh, estaría mejor Porque sí también Se nota un poco lento A la hora de acelerar Y la El sprint también A veces se nota un poco lento Pero bueno Eso no importa Es más que nada Yo imagino que Por Porque Ah, me estoy confundiendo Estoy Porque Mide un poco Mide 186 Eh, entonces Corre Pues no corre mucho Pero bueno Eso no importa Porque pues Está bastante Bastante bien Por cierto No he dicho Que Leno mide 1.90 Entonces Está muy muy bien Eh, pero bueno Vamos a pasar Con el lateral izquierdo Que este sí que no es el mejor De los laterales izquierdos Pero es que Alaba Costaba carísimo Entonces yo me he comprado Schmelzer Que es el segundo mejor lateral Que como ven Aquí tengo toda la defensa Del Borussia Dortmund Faltaría por ahí Bartra Pero bueno No importa Como ven Este Schmelzer Tiene 80 de ritmo 71 de defensa Y 79 de físico Que está bastante Bastante bien Eh, él no ha dado Ni una asistencia No ha metido ningún gol Pero Él tiene también 84 de velocidad de sprint Que está bastante Bastante bien Tiene 81 de agresividad 84 86 de energía 81 de barrida Y 82 de entrada limpia Entonces está bastante Bastante bien Encima tiene 74 De pase corto Que está muy bien Y 79 de centros No he tirado muchos centros Con él Pero tiraré alguno Y estoy seguro De que va a meter Muy buenos centros Vamos a pasar ahora Con el medio campo Eh, y vamos a ver Quienes están ahí Porque esto Ya lo verán Cortado Ahora los pondré Como ven Ya tengo el medio campo Acomodado Si tenía una defensa Del Borussia Dortmund Ahora tengo un medio campo Del Bayern de Múnich Como ven Eh, tengo a Thiago Alcántara Que es el jugador Que menos me ha convencido Del medio campo Como ven Tiene un gol Y una asistencia En cuatro partidos Que está bastante Bastante bien Eh, porque tiene cinco skills Y todo eso Pero no me ha convencido Eh, del todo Yo lo había probado En un anterior equipo Y me había dado cuenta De que sí No tiene mucha definición Como ven ahí Definición Son los remates Y no tiene tampoco Mucha velocidad de sprint Que eso se nota mucho Al correr contra jugadores Mucho más veloces que él Eh, porque Aunque sea un chaparrito Porque mide unos 74 Eh, no se nota tanto Porque yo por ejemplo He notado que Berratti Corre más por No sé Esta es mi teoría loca Que Berratti corre más Por ser chaparrito Que algunos otros Pero es mi teoría Es como mi teoría De que yo siento Que los chaparritos Corren más Pero eso sí Como ven Tiene 90 de volea 82 de tiros largos Y 75 de fuerza de tiro Entonces está bastante Bastante bien Tiene 90 de pase largo 91 de pase corto 86 de visión 85 de efecto Tiene todo en verde Como ven en pases Y en regate En regate Tiene 92 de control de balón Tiene 90 de regate 83 de compostura 86 de balance 84 de reacciones Y 90 de agilidad Tiene 79 de intercepciones Que eso también lo he notado mucho Que recupera bastantes balones Pero bueno Este es el primer jugador Que les quiero mostrar Y el segundo Es este Que este jugador Ya se los había mostrado En el primer video del canal Que estará acá arriba Para los que no Ya lo hayan visto Es en donde muestro Mi plantilla de FIFA 17 Y como ven Este jugador Tiene 4 partidos jugados Y un gol Pero Este jugador Recupera mucho Lo uso más que nada Para defender En las instrucciones Del jugador Le pongo que se queda abajo Que no suba mucho Más que nada Porque lo quiero usar Más para defender Porque como ven Tiene 83 de físico Y 76 de defensa Si es verdad Que tiene 74 de ritmo 76 de tiro Que eso es más Como para ataque Pero yo lo ocupo Más de defensa Como ven Vale 2300 monedas Este no lo he mostrado Pero vale 38000 monedas Que yo creo que lo valen Ahora que lo estoy probando Creo que lo valen Pero no me termina De convencer mucho Como ven Tiene también Lo que no me gusta De este jugador De Toliso Es que tiene 3 de skills No como Thiago Que como ven Tiene 5 Entonces eso No me termina de convencer Si tuviera 4 Sería perfecto Porque podría hacer skills Con él Mino ya en 81 Que son unos 7 centímetros Más que Thiago Entonces está muy muy bien Y como ven Tiene aquí 82 de fuerza de tiro Y 78 de tiros largos Que su gol Ha sido de media distancia Como ven Tiene 89 de salto Y 83 de cabeceo Entonces va bastante Bastante bien En los tiros de esquina Que no ha metido Gol de tiro de esquina Pero va bastante bien Como ven Tiene 82 de reacciones 77 de intercepciones Todo en verde Excepto 1, 2, 3, 4, 5 Tiene no en verde Y una es de voleas Otra de penales Y otra de velocidad de sprint Pero como ven Este jugador Es genial Tiene casi Todas sus estadísticas De la parte de arriba Ritmo, tiros, pases Regate, defensa Físico Están en verde Entonces va bastante Bastante bien Y pasamos Con el siguiente jugador Que es James Rodríguez Que me lo he comprado Porque pues Le he visto sus stats Y están bastante Bastante bien Ahora les mostraré Cuantos goles Porque creo que lleva bastantes No lo recuerdo ni yo Ahora lo veremos Los dos juntos Como ven Tiene 85 de tiro 85 de pase 83 de regate Y 76 de ritmo Es MCO Como ya vieron Yo lo uso también de MCO Tiene 75 De velocidad de sprint Pero tiene 77 de aceleración Eso si lo han notado Que corre bastante Tiene todas sus estadísticas De ritmo Tiro Pase Y regate en verde Entonces está bastante Bastante bien Como ven tiros 80 de posicionamiento De ataque 82 de remates O definición Dependiendo de donde sea Fuerza de tiro 86 Y tiros largos 91 O sea que de media distancia Va bien Que de hecho A mi me ha metido Bastantes goles De media distancia 91 en voleas Y 81 en penaltis 87 de efecto 84 de pase corto 86 de presión De tiro libre 88 de centro 86 de visión 80 de pase largo 87 de compostura 83 de regate 85 de control de balón 84 de reacciones 75 de balance Y 82 de agilidad Entonces este jugador Va muy muy bien Y pues como les digo Vamos a ver ahora Como ven Dos goles Dos asistencias Que está bastante Bastante bien Para un MCO Tiene 4 skills Por cierto Pero bueno Vamos a pasar Con la delantera La pondré Todo este jugador Cuesta 28.500 Que creo que lo vale Y vamos a ver Ahora voy a acomodar Todo Y ahora verán La siguiente Las delanteras A ver que son Que son un poco más locos Pero no por eso Dejan de ser bueno Bueno chicos Como ven Esta es la delantera Que yo utilizo Como ven Tengo a Belarabi Por la derecha Que como ven 4 partidos 4 goles Y incluso en uno Ha metido 2 Y en otro Otro Y en otro Otro Y en uno No ha metido Pero porque Lo he sacado de cambio Porque está lesionado Pero bueno 4 movimientos hábiles 3 de pierna mala Pero yo Creo que 3 goles De los 4 Los he metido Con la izquierda Y yo no sabía Que era diestro De hecho Me acabo de enterar Como ven Tiene 92 de ritmo Y 77 de tiro Que está bastante Bastante bien Yo si saca un IV De este jugador Me lo voy a comprar De ya Como ven Sus stats In game Son 93 de velocidad De sprint Y 91 de aceleración Que esto pues Es muy muy bueno 85 de fuerza de tiro 78 de tiros largos Eso si es verdad Que lo he notado Que tira bastante bien De lejos 82 de control de balón Y 87 de regates Que está muy muy bien Tiene 86 de agilidad También Y tiene 75 en remates Pero créanme Que de calidad Va muy muy bien O sea de calidad De tiro de calidad Cuando tiras de calidad Va muy muy bien Como ven El delantero centro Es otro No hay otro Que Timo Werner En esta liga Porque creo que El mejor Después de este Vamos a comprobarlo Ahora mismo En el video Pero me parece Que el mismo Después El mejor Después de este Es Si como ven A Aubameyang Porque están Cruce Pero tiene muy poco ritmo Como ven aquí Está Werner Está Gómez Que tiene también Muy poco ritmo Está Cruce Que tiene muy poco ritmo Y ya después A Aubameyang Pero este ya Se nos va en las manos Porque cuesta Como 300 mil 200 mil monedas Y Lewandowski Ya después Que este Se nos va más aún De las manos Pero bueno Como ven Werner pues No me ha disgustado No mete muchos goles Pero como ven Creo que las tres asistencias Han sido Una a James Y dos a Abelarabi Más que nada Porque a Abelarabi Le puse Ya después Ya que entro al partido Yo esta Esta formación No la uso Ya que yo estoy En el partido Uso esta formación Que ahora se las muestro Es Esta No Esta no No sale Es la Cuatro Esta Esta es la formación Que yo uso ya después Uy Esta Y entonces Se van más Se juntan más En el centro Estos tres Y a estos dos Les pongo las instrucciones A Ribery Y a Abelarabi De que se queden En el centro Para recibir los balones Y a este Le pongo la instrucción De jugador objetivo Entonces Si es verdad Que aunque le pongas Jugador objetivo Se bota mucho Hay veces en las que Cambia de lugar Con James Rodríguez Como les digo Porque James Lo cambio siempre al centro Para que quede justo En el centro Y pueda subir derecho A este le pongo Que se queda atrás Y a este Y a este le pongo Este Que suba al ataque Pero nunca Sube al ataque Yo no lo he visto En el ataque Y como les dije A los laterales También les pongo Que suban al ataque Debido a que Tolizo se queda Aquí Y se mete Con un tercer defensa Y estos se van Por las bandas Y Tolizo se queda Como último hombre Pero es una táctica Que yo uso ahí Toda rara Si quieren que explique Mi táctica personalizada Dejen su like Porque me ha funcionado Bastante bastante bien Si no no hubiera llegado A oro 2 Y bueno A oro 1 prácticamente Porque ya me faltan Unos cuantos puntos Para llegar a oro 1 Pero bueno Les voy a seguir mostrando Con la formación Con la que empezamos Que es la 4334 Y como les dije Si es verdad Que no mete muchos goles Pero da bastantes asistencias Aquí la siente química Como les digo Pero da bastantes asistencias Como ven 3 Una tarjeta amarilla Que es porque Como les digo Baja mucho Cuesta 1800 monedas Por cierto Velarabi cuesta 2000 Que no es muy muy caro De hecho es más barato Solo que Ahora ha subido un poco Por lo del Black Friday Porque esto lo estoy grabando El sábado Después del Black Friday Entonces un día Después del Black Friday Si es verdad que ha subido Y hoy como han salido Los de media 83 Pues alguno que otro Habrá subido Como por ejemplo Toprak Y Pitek Que han subido un poco De precio Que estaban En torno a las 2000 Monedas Y el siguiente jugador Es Frank Ribery Que este es el que menos Me ha gustado de todos Como ven Tiene 4 partidos Apenas una asistencia Para 86 de media Con 4 de pie débil Y 5 de movimientos hábiles Yo creo que es muy muy poco Como ven Tiene 82 de ritmo Perdón Pero no me gusta mucho No me termina de convencer Tiene 85 de aceleración Pero ya la larga Empieza a correr más lento Si es verdad que tiene Todo en verde Como ven Ritmo Tiros Pases Regates Todo en verde Pero no me termina De convencer No se porque La verdad No me gusta Para nada Ribery De hecho Estaba a punto De cambiarlo Por Por este jugador Que ahora les mostraré Es un jugador Del Borussia Dortmund Que es Phillip Que como ven Pues yo le veo Bastantes buenas stats Si es verdad Que no tiene todo en verde Pero tiene 87 de fuerza de tiro Y 82 de definición Tiene 82 de ritmo Y 87 de aceleración Que es lo que me interesa Porque un extremo Normalmente no lo uso Para tirar tanto Excepto a Belarabi Que si es verdad Que tiro mucho con él Pero No me ha gustado nada Como ven Tenía 82 de definición Phillip Y 87 de fuerza de tiro Este tiene 76 de definición Y 76 de fuerza de tiro Entonces Nada que ver con Phillip Que Phillip Es un poco más de ataque Más Para tirar Y todo eso No es tanto para dar pases Como este Este es más para Asistir Pero es que ni eso Me ha dado solo Una asistencia Entonces No entiendo No me ha gustado Para nada Pero bueno Pues ahí está el jugador Si lo quieren probar Ustedes Y me dicen Tal vez sea porque Tiene arquitecto Que en vez de subirle El tiro y el ritmo Yo creo que con un cazador O un halcón Iría bastante Bastante bien Pero bueno Pues esta ha sido la plantilla Chicos Ya saben Si les gustó Dejen su manita arriba Que no les cuesta nada Suscríbanse al canal Para más videos Y no olviden Activar la campanita Porque ya ahora Subiré videos Más seguido Entonces Como ya les dije Si Si van a Si quieren Que suman mis recompensas Dejen su like Y si veo que mañana Las recompensas Porque tal vez Las subo mañana Si veo que mañana Las recompensas Les gustan mucho Entonces Seguiré subiendo Solo como ya les dije En todos los videos Les voy a pedir 10 likes Estamos a nada De los 200 suscriptores Y por cierto Mi video De los jugadores muertos Ya tiene casi Creo que 1200 vistas Entonces Pues para que vayan Ustedes también A verlo Que se los dejaré Acá arriba Y a los que se quedaron Al final del video Que me lo comenten Y que me comenten Por ejemplo Que comenten Oro 2 en squad battles O algo así Algo de squad battles Pongan No lo sé La mejor squad Es la mía O algo así Pongan eso La mejor squad Es la mía Y yo sabré Los que se quedaron Al final del video Y en el próximo video Los saludaré Entonces pues Esto ha sido todo por hoy Un saludo a todos Y nos vemos Por cierto Si el video llega a 20 likes Me hago Este Pero solo si llega a 20 likes Entonces Pues estaré viendo Cómo hacerlo Lo voy a poner ya De una vez en favoritos Si el video llega a 20 likes Hago este Prometo cumplir esto Medio de gente 3 Dos jugadores del equipo De la semana Y 30 de química Quedan 3 días en realidad Entonces este video Lo subiré antes Si No, si me da tiempo ¿No? Hoy que día es Sábado Domingo Lunes Se acaba lunes Pues como mañana Mañana Esto lo estarán viendo El domingo Antes de la plantilla Que les habré subido No Entonces la plantilla De la que hablé yo Estará mañana Bueno Esto es una locura Se lo subiré mañana Este video O sea el domingo Para que tengan tiempo Tendrán 2 días Para llegar a 20 likes Yo creo que Es fácil Pero bueno Ya saben Si llegan a 20 likes A este SBC Yo ya lo tendré preparado Por si llega Y si no Pues da igual No lo voy a hacer Y ya Me quedo con los jugadores Pero bueno Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en el siguiente video Compartan el video Para que la gente Sepa que Que pues yo Ya estoy volviendo A subir videos Por si Porque este será El primer video Después de que dejé De subir videos Porque mañana verán En el que explico Por qué dejé de subir videos Pero como ya les dije Es más que nada Porque Pues me da La verdad Ya me daba mucha flojera Estar haciendo Estar preparando todo Y esta es mi plantilla Con el juego Como pueden puros préstamos Aquí Llega a 185 Ya me daba mucha flojera Estar Haciendo todas las cartas Descargándolas Haciendo los fondos Las miniaturas Porque quieran Que no lleva mucho trabajo Esto Entonces Pues ya me daba mucha flojera La verdad Para serles sinceros Y pero bueno Estamos otra vez Ya con el FIFA 18 Y esto ha sido todo por hoy Como ya les dije Tres veces Un saludo a todos Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!